En Puerto Cabello, el simulacro planificado por el Consejo Nacional Electoral se desarrolló con total normalidad, donde los verdaderos protagonistas fueron los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes demostraron una vez más su compromiso con el proceso revolucionario por la alta participación que se observó en cada uno de los centros nucleados para esta jornada. El alcalde de la ciudad, Rafael Lacaba, en compañía de la diputada Miriam Pérez, realizaron un recorrido donde conversaron con las personas que se encontraban en los puntos rojos y recibieron además demostraciones de cariño y afecto por parte de los ciudadanos de esta tierra mágica. Hemos dado una demostración muy buena, gigantesca, de lo que esta maquinaria, de lo que este proceso es capaz de hacer. Todo nuestro equipo de trabajo está consciente de lo que nos jugamos el 6 de diciembre. Toda Venezuela también está consciente de lo que nos jugamos el 6 de diciembre. Los chavistas que tenemos conciencia de lo que hizo Hugo Chávez, de lo que ha hecho esta revolución por miles y millones de personas, sabemos que no ir a votar el 6 de diciembre y permitir que la oposición gane esas elecciones, sería caer en el abismo que vimos el 12 y el 13 en la mañana de abril del año 2002. Hoy nos han demostrado una vez más toda nuestra militancia, todos los chavistas de Puerto Cabello, que seguimos siendo mayoría en esta ciudad y que seguimos siendo victoriosos en esta ciudad. La candidata a la reelección por el circuito 1 agradeció el apoyo del pueblo y felicitó a la militancia por la participación contundente rumbo a las elecciones del 6 de diciembre. Hemos podido observar las mareas rojas, hemos podido observar que toda nuestra militancia acató el llamado que nosotros hicimos a participar en el simulacro, donde una vez más le estamos demostrando al pueblo venezolano que como lo decía el alcalde Rafael Lacaba, el pueblo venezolano es chavista, la mayoría del pueblo venezolano es netamente chavista y que a pesar de la guerra económica, a pesar de todo eso que nos quieren hacer, a pesar de todas las guarimbas, el pueblo está consciente que se vive mejor en revolución, el pueblo está consciente de todo lo que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro para sacar a este pueblo adelante. La revolución se ve a lo largo y ancho de toda Venezuela. El partido rojo continúa leal, unido y en batalla. Con una organización y movilización perfecta se desarrolló esta actividad. Desde la ciudad cordial de Venezuela, el compromiso con el gigante eterno Hugo Chávez y con el presidente Nicolás Maduro se fortalece y se consolida.